La juez civil de los Reyes Michoacán, Cintia Mercado, insiste en que no hubo ningún error de su parte ni de nadie. En el caso de las dos Alondras, la niña que fue confundida con una hija de una mujer de Texas y llevada contra su voluntad a Estados Unidos de donde después fue regresada. Hay críticas y confusión sobre el actuar de esta juez, que en el primer caso resolvió en cuatro horas enviar a la menor equivocada con su supuesta madre y ahora lleva dos días en sesiones de 12 horas y no ha dado una resolución, informa Paracuasar TV, Eliseo Caballero Ramírez. En una verdadera tortura se convirtió la audiencia de Alondra y su mamá Dorotea en los Reyes Michoacán. La niña de apenas 12 años estuvo encerrada en una calurosa oficina con otros 10 adultos, entre ellos la juez, por más de 25 horas en dos días cuyo único propósito era el reencuentro con su madre después de ocho años. Genial, genial, la mejor respuesta. Química instantánea. No se pudo evitar sentir el impulso de correr una a los brazos de la otra pidiendo con los ojos la autorización de la juez o sin saber qué hacer. Pero el abrazo no ha sido posible. La jueza aplazó la audiencia hasta que lleguen los resultados de las pruebas de ADN que se les practicaron apenas el martes por la noche. Informa Paracuasar TV, Eliseo Caballero Ramírez. Como lo habían anunciado hace una semana, integrantes del Frente Cívico Social de Michoacán realizaron una serie de movilizaciones en todo el estado para presionar a las autoridades a dar respuesta a las peticiones de sus más de 54 sindicatos y organizaciones. Poco después de las nueve de la mañana, los integrantes del Frente Cívico iniciaron el bloqueo de calles en el primer cuadro de la capital michoacana y se comprometió a dar solución a sus demandas. Para Paracuasar TV, Sandra Saenz. El líder del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo del Estado, Antonio Ferreira Piñón, destacó que se pactaron acuerdos con el gobierno para en breve dar alternativas de pago al adeudo de 570 millones de pesos que tiene con pensiones civiles. El acuerdo al que se llegó fue que entre el día 20 y el día 25 va a haber una reunión con la Junta Directiva de Pensiones, para que se suponga que en esa reunión va a haber un planteamiento serio en relación al pago del adeudo que se tiene. Entrevistado en el marco de la serie de movilizaciones que realizaron los integrantes del Frente Cívico Social este miércoles en Michoacán, Antonio Ferreira dijo que en una reunión con autoridades se acordó también dar solución a la compra de uniformes de sus agremiados y al despido de personal por el cierre de más de 40 delegaciones de tránsito en el Estado. Para Cuasar TV, Sandra Saenz. Cuasar TV, las noticias de Michoacán.